Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud. En esta ocasión el tema será cómo desinflamar los labios hinchados con estos 10 remedios naturales. Una inflamación en los labios puede ser producido por un golpe, lo cual resulta ser incómodo y doloroso. Hoy se expondrán algunos remedios caseros efectivos para calmar la molestia y reducir la inflamación. 1. Lo que tienes que hacer es poner algunos cubos de hielo ya sea en una bolsa de plástico o toalla. Posteriormente ponlo en el labio hinchado y dejarlo por 3 minutos, quitar por 1 minuto y volver a poner 3 minutos. Hacer este proceso 3 a 4 veces. Este remedio ayudará a reducir el dolor y la hinchazón del labio. 2. Tomar una bolsita de manzanilla y humedecerlo con agua tibia. Posteriormente la bolsita de manzanilla la dejarás en tu labio hinchado por 10 minutos. Esto ayudará a calmar el dolor y reducirá de manera a agarrar la hinchazón del labio. Realizarlo 2 a 3 veces por día hasta notar mejorías. 3. Miel. Sus propiedades antiinflamatorias y antibacteriales la hacen uno de los mejores remedios para bajar el dolor y la hinchazón de cualquier zona del cuerpo. Lo que tienes que hacer es mojar una bola de algodón en miel de abeja, aplicar en el labio hinchado y dejar por 15 minutos. Repite este proceso 3 veces al día por 2 a 3 días y después de esto verás los resultados positivos. 4. Aloe vera. Es otro de los remedios efectivos para esta dolencia. Solo aplicar gel de aloe vera en el labio hinchado por 15 a 20 minutos, dejar que se seque y después retirar con agua a temperatura ambiente. Realízalo 2 veces por día hasta notar mejorías. 5. Otro remedio sencillo es poner compresas con agua caliente en el labio hinchado. Déjalo por 10 minutos y repetir el mismo proceso una vez más. Este suele ser rápido y efectivo para calmar el dolor del labio. 6. Realizar una pasta de bicarbonato de sodio con un poco de agua. El bicarbonato ayuda a reducir notablemente la hinchazón. Una vez esté la pasta ponla en tu labio por 15 minutos. Después retirar con agua tibia. Realízalo 2 veces por día durante 3 días y verás las mejorías. 7. Calentar 4 cucharadas de agua. Posteriormente disolver media cucharada de sal y esperar a que entibie. Después humedecer algodón con esta agua y dejarlo en el labio hinchado por 15 minutos. Este remedio es efectivo para cualquier infección e hinchazón de cualquier parte del cuerpo, incluidos los labios. 8. Aplicar aceite de coco en el labio hinchado. Es otro remedio sencillo y efectivo. Realízalo por 3 días seguido. El aceite de coco es un excelente antiinflamatorio y ayuda a reducir la sensación del dolor provocado por la hinchazón del labio. 9. Aplicar vaselina en el labio hinchado. Es otro remedio literalmente sencillo. La vaselina ayuda a reducir la hinchazón de manera gradual. Solo agrega tu labio hinchado y mantén la vaselina lo más que puedas en tus labios. Verás que después de 2 días los resultados positivos se notarán. 10. Otro tratamiento idóneo para deshacerse de alguna inflamación labial es el aceite de árbol, ya que procede propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Por tanto, es el método natural idóneo para esta dolencia. Para su uso, solo diluir una gota de aceite de árbol y una gota de aceite de oliva. Mezclar y aplicar en los labios por 30 minutos. Repetir varias veces al día hasta obtener resultados positivos. Estéticamente es difícil mantenerse calmado cuando tus labios están hinchados. Pero no te preocupes, aquí te enlisté los mejores remedios para que obtengas una mejoría rápida y así evitar pasar momentos tan incómodos. Estos videos están hechos para fines informativos y antes de tratar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia. Los remedios caseros citados aquí, solo utilízalos de forma complementaria a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor. Por último, te pediría solo 3 cosas. 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida, tan solo loguéate activando la campanita y clic en la casilla. Gracias. 2. Si te gustó el video, compártelo en tu red social favorita. Si tienes dudas, deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. 3. Por último, te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video. Por tu atención, gracias.